Largas filas de jóvenes se registraron este sábado en los exteriores de la unidad educativa Julio Moreno Espinosa por el segundo llamado de acuartelamiento para la leva del 2000. El sargento primero de Administración General, Marco Avero, jefe del Centro de Movilización de Santo Domingo, explicó que los aspirantes se registraron en línea previo a cumplir con varias evaluaciones. Con eso comienza a seguir el procedimiento de control médico. Primero ellos comienzan con la PJ, lo que es la policía judicial, para ver si no tienen ningún antecedente, lo que sea. Y hay los signos vitales, y ahí va el médico de Medicina General, psicología y odontología. Es el proceso y ellos le ponen idóneo o no idóneo. Hasta el lugar llegaron más de 600 jóvenes, pero solo se acuartelaron 256. El sargento primero, Joselito Obando, encargado de la documentación militar, recalcó que durante la jornada no solo recibieron a jóvenes de Santo Domingo, sino también de zonas aledañas. Con el proceso en línea que tienen que registrarse los jóvenes ecuatorianos, son ellos los que deciden dónde prestar el servicio militar, dónde presentar su contingente. Entonces vienen de zona de Quevedo, la zona de Manaví, zona de Esmeralda, y así para encuartelarse y servir a la patria aquí en la bella ciudad de Santo Domingo. Bayron Oña llegó a las seis de la mañana para ser parte de este segundo llamamiento. Indicó que su deseo de servir a las Fuerzas Armadas fue su motivación. Es una emoción para vivir la vida militar y tener una experiencia para un futuro contar a nuestros hijos, para ver cómo es la experiencia en la vida militar. ¿Es algo que usted siempre ha querido? Sí, algo que siempre he querido a la vida militar. Luego de la asignación de unidades, los acuartelados cumplirán con un proceso de instrucción de tres meses. En esta segunda llamada, a nivel nacional, se acuartelaron 5.000 jóvenes.